Y creo que fue un buen corte de caja en ver lo que yo vi en campo, lo que yo viví, donde me daba cuenta de ciertos conflictos, donde hay dirigentes que los conozco desde hace 20 años y que siento que se tienen que renovar. En fin, creo que fue una plática sincera, franca, con la que podemos de aquí para adelante construir mucho mejor una posición que esté a la altura de lo que se va a requerir. Tras un desayuno, la excandidata presidencial de oposición Xochitl Galvez y el líder nacional del PAN, Marco Cortés, aseguraron que ya no hay rencores por la pelea del pasado 2 de junio, donde el presidente Blanquiazul llegó hasta los gritos. Grupo Reforma reveló que esa noche de la derrota electoral, a Cortés le disgustó que Xochitl saliera públicamente a felicitar a Claudia Sheinbaum, su contrincante morenista, al asegurar que ello implicaba reconocer que no hubo acciones fraudulentas. Quiero agradecer que hoy esté aquí Xochitl Galvez en su casa, en su partido, que la impulsó con mucho entusiasmo escuchando a la sociedad, que nunca se nos olvida que fue la sociedad la que nos pedía, hey partidos, no se equivoquen, la queremos a ella, porque tuvo el valor de ir a tocar la puerta del Palacio Nacional, que nunca se nos olvide el porqué, las firmas que la respaldaron para estar ahí de la sociedad, entonces para mí es un honor Xochitl, tenerte aquí nuevamente en tu casa. Xochitl, ¿se ha cerrado el capítulo del diferendo de la noche del 2 de junio? Por mi lado está cerrado, yo le dije lo que tenía que decirle y él me dijo lo que me tenía que decir y bueno quedamos en siempre poder dialogar en un tono más suave. Vuelta a la página, completamente vuelta a la página y completamente unidos a X, como debe de ser.